Afrodisayco de Mixtape, es Santillán, 2016, featuring Energizer, Santillán Records, es Santillán, Santillán de Only One Mamita, Mamita Calienta la pista, mami, hay reggaeton, visto mujeres, que gran tentación, con lindos beauties, que gran atracción, bellaquio intenso, en gran dimensión Calienta la pista, mami, hay reggaeton, visto mujeres, que gran tentación, con lindos beauties, que gran atracción, bellaquio intenso, en gran dimensión No dejas nada a la imaginación, te voy a hacer moverte como en una posesión, te voy a dar placer, mamita, siente la fricción La neta, como me excita una mujer con decisión, la ropa quítate, yo quiero verte bien, yo quiero estar contigo, hacerte sentir mujer Yo te quiero coger, mirar tu desnudez, quiero besarte toda completita hasta los días Yo quiero todo contigo, mamita, todo contigo Yo quiero todo contigo, mamita, todo contigo Yo quiero todo contigo, mamita, todo contigo Yo quiero todo contigo, yo quiero todo contigo, mamita Me gusta ver su cuerpo po, me gusta ver su cuerpo po Calienza la pista, mami, reggaeton Piso mujeres, qué gran detación Con lindos beauties, qué gran atracción Bellaquio intenso, en gran dimensión Calienza la pista, mami, reggaeton Piso mujeres, qué gran detación Con lindos beauties, qué gran atracción Bellaquio intenso, qué gran dimensión Me gusta ver tu cuerpo, dejarte sin aliento Esta noche tú y yo disfrutemos el momento Quiero hacerlo lento, vamos a hacerlo lento Pa' adelante, pa' atrás, que me sientas bien adentro Yo quiero darte duro, llevarte pa' lo oscuro Haciendo travesuras, sabes que no me mesuro Pegarte contra el muro, yo vengo del futuro Si quieres estrenar, mamita, que yo lo inauguro Yo quiero todo contigo, mamita, todo contigo Yo quiero todo contigo, mamita, todo contigo Yo quiero todo contigo, mamita, todo contigo Yo quiero todo contigo, yo quiero todo contigo, mamita Me gusta ver su cuerpo calentando la pista Me gusta ver su cuerpo calentando la pista Me gusta ver su cuerpo, me gusta ver su cuerpo, me gusta ver su cuerpo Mamita Mamita Calienta la pista, mami, reggaeton Visto mujeres, que gran tentación Con lindos beauties que ganan atracción Bellaquio intenso, de gran dimensión Calienta la pista, mami, reggaeton Visto mujeres, que gran tentación Con lindos beauties que ganan atracción Bellaquio intenso, de gran dimensión Santillán, the only one A 14 cycle, y me 16 De la lyrics Este es Santillán, the only one